¡Ay, qué, qué, qué! ¡Jefesita, jefesita! ¡Nunca me haga eso! ¡Venos! ¡Me lo estoy soñando! ¡Ay! ¡Qué linda eres, mamacita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso mismo pregunto yo. ¿Qué pasa con ustedes que no se levantan? Aprendan de su hermana que todos los días madruga. ¿Cómo no va a madrugar si nomás está pensando en ese aprendiz de novillerillo? ¡Luna maldita, dile que no se meta con Humberto! ¡Ay, sí, mamá, míralo! ¡Que no se meta con Beto! ¡Silencio, niños! ¡Ya basta! ¡Dístanse rápido! ¡Y a desayunar! ¡Vamos! De modo que, papi, es mejor jugar con el sistema de 4-2-4. Claro, en la táctica que utilizan los brasileños, por algo son los campeones del mundo, ¿no? ¡No, hombre! ¡No me gusta esa movida! ¡Es mejor jugar con el sistema de TDP! ¿TDP? ¿Qué es eso? ¡Todos deporteros! ¡Ah, eso no sirve! ¿Cómo no va a servir, hombre? Nomás dime, a ver, con los deporteros en el marco, ¿cuándo meten un gol? ¿Cuándo? Ahora sí, mis hijitos, como dijo mi difunto marido, al ataque, mis chivas, o se van a volver borregos. ¿Qué pasó, mamacita? ¿No te mandes con tus hijos? No, yo ya no le conocí a todos. Tú cállate, Menso. Esa fue una frase gloriosa de tu padre. ¿Cómo? ¿Pero mi papá dijo alguna vez alguna frase gloriosa? ¿Y por qué no? Si don Guadalupe Victoria dijo, ¡ahí va mi espada en prenda! ¡Voy por ella! Porque tu padre no iba a decir, ¡al ataque, mis chivas! Y morir como un héroe, pues. ¿Así murió mi papacito, mamá? Así mero, como un héroe. Dicen que el general dijo, ¡hay que acabar con esa batería de cañones! Y entonces tu padre, voluntariamente, se subió en un carro cargado de dinamita y se lanzó sobre los cañones. Pobrecito. Lo que de él quedó, hubo que recogerlo con una cuchara. ¡Puro talco! ¡Qué padre tan padre era mi padre! ¡Era macho entre los machos! Tenía el corazón del tamaño de sus... de sus bigotes. ¿Sabes quién me invitó a comer, Chano? ¿Qué? El entrenador del equipo. Oye, ¿y qué bien cocina su mamá? Me cerró el ojo. ¿Su mamá? No, el retrato. ¿El retrato? ¿De su mamá? No, el retrato de mi papá. ¡Ah, no digas tonterías! Entra, le confía a los chilaquiles. Aunque luego después repita esa cebolla. ¡Nunca me hagas esto, jefecita! ¿Qué te pasa, hijo? ¡Un clavo! Ay, perdóname, mijito. Se me olvidó que no te gustaban las especies. ¡No! ¡Un clavo! ¡Pero de estos! ¡Ay, malito! Oye, Chano. ¿Qué pasó con aquella jugada de fútbol que inventaste? ¡Maravillosa, hermano! ¡Es pura vida! Con decirte que hasta Pelé me la quiere copiar. Se llama la jugada de la gallina ciega. ¿Sí? ¡Ah! ¿Y cómo se hacen? Muy fácil. Mira. El interior se la pasa al centro delantero. El centro delantero se la pasa al interior. Entonces hacen pared dos o tres veces, pero rápido. Bueno, las veces que sean necesarias. Hasta que el defensa central se quede mareado. Y cuando se ponga a dar vueltas como gallina ciega, entonces ¡zas! ¡Viene el tiro cruzado! ¡Y gol! ¡Ay! ¡Me lleva el tren del areno! Ay, perdóneme, jefecita. Pero por enseñarle a Chávez el juego de la gallina ciega, tantito más que a la que dejo ciega es a usted. Bueno, muchachos, como dijo mi papi, ¡al ataque, mis chivas! Ustedes a su trabajo y mi mami y yo a abrir el merendero. Lo mismo de siempre, pero cuando yo gane mucho dinero, ni usted ni Lupita trabajarán más. Eso mismo pienso yo, Chava. Pero ustedes creen, a mí no me da coraje cuando llegan los clientes y se ponen a pide y pide. Pues ni modo, mijo. Así es de cruel la lucha por la existencia. Mija mía, todos sus pecados son perdonables. Basta con tu arrepentimiento y que... No, padre. Es que todavía tengo un gordo. ¿Y ese gordo es tu novio? No, padre. Un pecado gordo. Ave María purísima. ¿Y qué es? Soy muy temperamental y cada vez que veo un hombre... Ay, siento algo así como... como calambres en las piernas. Calambres. Malo, hija. Malo. Eres Villa. Tengo ojos azules. Dicen que almendrados. Malo. Tengo color caoba y soy más bien alta. La belleza es a veces el objeto, el medio para el pecado. ¿Qué edad tienes, hija? Apenas cumplí sesenta y tres años. ¿Qué calambres? Lo que tienes son reumas. Te absuelvo y vete a rezar un rosario. Hijo, ahí viene la vaca. Papá, por favor. Ahí está el viejo carcamal de don Eustaquio. Mamacita, por favor, no hay que ser. Buenos días, don Eustaquio. Muy buenos en los de Dios, vecita. Buenas días, don Eustaquio. Hasta luego, don Eustaquio. Muy buenos días, chava. Ahí va la vieja vaca seguida de sus becerros. Debía de ponerse un cencerro. Papá, por favor. Chava va entre ellos y él no es ningún animal. ¿Qué qué? Es el más animal de todos. Es cierto, mijo. Como dicen tus hermanas. Un hijo de Rogaciano Reyes jamás debe temblar ante ningún peligro. Ah, está bueno. Y como dijo mi apá. No se mande, mijo. No se mande. No, no, no. Si no me mando. Es otra frase gloriosa que dijo mi apá. Aquí se rompió un badajo. Y cada quien, pa' su trabajo. Su bendición, jefecita. Vámonos. Ándele. Con que corriendo y llegando tarde, ¿eh? Perdóneme, padre Agustín, pero es que... Bueno, en diez minutos estaré listo, padre. En diez minutos yo ya estaré dando la bendición. De todos modos, apúrate, hijo. Enseguida estaré listo, padre Agustín. ¡Gol! Pues ni monos, mujer, no lo tapaste, hombre. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra! ¡Ra! De estos goles necesitamos para el pentagonal, chava. ¿No quedará? Vamos. Vamos. Ese que metió el gol es Salvador Reyes. ¡Sí, Abba, ella! Sí, mi jefazo. Es el mero carburador del Guadalajara. Quiero hablar con él. Ya te he dicho que no me llames jefazo. Llámame abogado animal. Está bien, abogado animal. ¡Sí, abogado animal! Entrenador, tú. Tú lo que eres aquí es el... ¡Aguador! Eso es lo que tú eres. El aguador del equipo. ¡Ah, no, no! Y soy también el mejor suplente. Y con permiso, don entrenador. Pero en este momento se van a dar la mano dos estrellas del fútbol. ¿Apa, sombrerito? ¡Es tiroles! ¿Qué se le ofrece mi porterazo? Dame unos limones, por favor, chanazo. ¿Cómo no, mi buen tollazo? Aquí los tienes. Gracias. Oye, ¿cómo sigue tu movida en León? ¿Muchos vidrios rotos? Pues uno que otro, pero ahí la vamos pasando. Precisamente ahora me regreso. ¡Qué lástima que te regreses tan pronto! Ojalá te pudieras quedar... ...para poderte enteñar el sistema de la gallina ciega. ¡Que no más es a todo dar! ¡Éndatele! No te metas en lo que no te importa, Aguador. Te felicito, Chano. ¡Qué oportuno eres! ¡Muchas gracias! ¡Don entrenador! ¿Cómo le quedó el ojo, eh? ¡Con que Aguador yo nunca me haga eso! ¡Leonor! ¡Marta! ¡Apúrense! ¡Sí, señora!